Hoy, 19 de marzo, celebramos a San José, nombre muy común en nuestra España. 578.937 hombres celebran hoy su santo y todos los padres celebran en España su día. Un saludo y bendiciones para los José y para los papás en su día. San José, esposo de María, quien acogió la llamada y el desafío de ser padre terrenal, putativo de Jesús, nos enseña tanto la confianza en Dios, aunque lo que Dios a veces nos propone sea controvertido o incomprensible. También San José nos enseña la bondad y la forma generosa y llena de amor de ser padre, tarea tan compleja pero a la vez una gran bendición. Que San José, en este año dedicado a él por el Papa Francisco, nos ayude a vivir esas virtudes de confianza, entrega, amor y vivir la paternidad física y espiritual desde la sencillez, el trabajo diario. Amemos siempre a todos pensando y creyendo que en el otro está Jesús.